El Hilario Soriano Y de Eusebio Soriano Ramón Vicente Jerónimo Rómulo Vázquez Balvina Vázquez Y han sido los que Habitaban en este lugar En este pueblo ¿Y de qué vivía esta gente? Coméntame por favor La gente vivía de la minera De la boratero Trabajaban en la borra Trabajaban, estaban viajando Tenían el ganado Que se cosechaba la lana Cosechaba el cuero para vender Y de eso se Vivía la gente ¿Ganado de llamas o...? De llamas, de cabras, de ovejas ¿Y a quiénes vendían en aquellos años? Y salían a vender allá A Arapampo Con los burros Así trabajaban de aquí para allá A Arapampo Hoy en día ¿A qué te dedicas Aquí en el pueblo de Olaros Chico? De aquí en el pueblo de Olaros Chico Me dedico a trabajar Yo trabajo en la escuela Soy ayudante y encargada de albergues En la iglesia también sabemos que... En la iglesia soy la presidenta del ProTemplo También me dedico a la iglesia Hacen rifas Hoy en día están ampliando la iglesia ¿No? Comentame, ¿cuál es la obra que se está realizando? Ahora está ampliándose la iglesia Está haciéndose la iglesia más grande Está haciéndose una casa para el padre Un baño ¿Y cuándo quieren inaugurar estas impresiones? La iglesia queremos inaugurar para la fiesta patronal ¿En qué mes? En mes de octubre ¿En honor a quién hace una fiesta patronal? En honor a la Virgen de Rosario Bueno Aquí los chicos también se les enseña lo que es catequesis Para la primera comunión, para la confirmación ¿Qué días, en qué horarios los chicos tienen estas clases? Sí, se les enseña catequesis las horas de la tarde Después que salgan de la escuela Por favor, se les enseña catequesis los chicos Muy bien ¿Y en qué mes más o menos toman la primera comunión Con los curas que vienen de la provincia de Salta? Tómanos en la fiesta patronal ¿También? Sí, justo en la fiesta patronal ¿Estás contenta de los cambios que tuvo hoy en día O la aros chico? Sí Con el trabajo que ha llegado para los jóvenes Para los padres de la familia Sí, estoy muy contenta del trabajo que ha llegado aquí en O la aros chico Por las empresas Estoy muy contenta porque hay mucha colaboración de las empresas Aquí en el pueblo de O la aros chico ¿Y los jóvenes? Sí, los jóvenes también Los niños Para todos Estoy muy contenta Se nota el cambio De las inversiones que se hicieron En todos estos años Y esto puede mejorar Sí, se nota el cambio Muchísimo De los años anteriores Muchísimo Porque no había trabajo Por los jóvenes Por eso se iban de aquí Terminaban la escuela Y así iban Así que muchísimo Cambio ¿Hacia dónde emigraban los jóvenes en años anteriores? Por ejemplo ¿A qué ciudades se iban? Se iban a la ciudad de Jujuy A Salta Se retiraban de aquí De lado de sus padres Su madre Porque no tenían Ayuda aquí para Habitar en nuestra escuela Tenemos el También el bachillerato De larga distancia Por las empresas ¿Y en este bachillerato, por ejemplo ¿Qué aprende la gente? A ver, contame Y aprende a estudiar A salir adelante ¿Estás contenta con este salón multiuso que hicieron? ¿Para qué van a usar esto? Este salón multiuso también se hizo Para los talleres Para los jóvenes Para las jóvenes Para aprender más Bueno, ahora se va a poder capacitar En electricidad Albañilería O metalmecánica En una de esas, ¿no? Si se consigue esto para los jóvenes Sí, se van a poder capacitar Muchísimo ¿Y las mujeres van a pedir Capacitación también o no? También van a pedir capacitación Para ser de chofer ¿Se animan? Se animan algunas Sí, se animan las chicas Las chicas mismas están animadas Si esto marcha bien Según los proyectos Hasta Pueden llegar más trabajadores Eso quiere decir Que va a haber que cocinar Para esta gente Va a haber que Vender comestibles También para esta gente O sea, en todo eso Hay que prepararse Sí, sí, sí En todo eso Tienen que prepararse Porque se va a ver Más trabajo Más movimiento Para acá en Olaros Que prepararse Te agradezco Muchas gracias Muy amable Gracias también a ustedes Gracias por toda la empresa Sal de Jujuy Gracias por la empresa A todas las empresas Que están apoyando Sí, a la zona De Olaros Chico Es un lugar muy lejísimo Que están de todas las De las ciudades Y este lugar es muy lejos Para hacer llegar Un granito de arena Para toda la gente aquí Y yo me quedo muy contenta Y con toda la empresa Muchísimas Gracias 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 Gracias